nuestro asesor en migración, Isauro Sánchez, el cual de una manera muy amable y en gran disposición se ha dispuesto a darle este regalo a ustedes también. Así que las personas que están entrando nuevo a hacer su pregunta en la parte inferior derecha del celular al lado de comentario, en un signo de interrogación. Tavares Durán hace una pregunta que dice, Isauro, dentro de las alzas de los impuestos migratorios, ¿la visa de paseo aumentó y cuánto? Ok. Aumentó en pesos dominicanos, pero no en el equivalente en dólares, porque la tasa del peso, ustedes saben que anda por las nubes. Antes de la pandemia, vamos a hablar de marzo, estaba costando 8,800 pesos. Estaba costando en pesos dominicanos 260 dólares. 160 dólares, 8,800 pesos. Pero ahora, después que entró la pandemia, ahora por el alza, vale 9,600 pesos el PIN, pero no dejan de ser los mismos 160 dólares. O sea que no ha sido tocado en dólares, pero como se paga en pesos dominicanos, subió a 9,600 de 8,800. Esta pregunta que la encuentro, este de Evalinda, 123, dice, ¿puede una persona que estaba casada y fue rechazada, pues tratar de conseguir una visa? O sea, ella se refiere a que fue a buscar visa y la rechazaron. Ella fue a buscar visa estando casada y la rechazaron. Sí, porque hay personas que creen que porque están casados ya van a tener la visa. Sí, miren algo, señor. Una persona puede buscar visa como soltera, como madre soltera, como padre soltero, como casada, divorciada, viuda. El estatus no importa. Lo que hay que ver es cuáles otras cosas le favorecen. Pero si usted está divorciada, su estatus es divorciada. Yo le he conseguido visa a personas que están divorciadas. Ojalá pueda buscar entre tantos videos que tengo, alguna persona que tiene su estatus. ¿Y tú eres casada? No, 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 yo soy divorciada. Entonces, eso no importa. El estatus no importa. Lo importante es tener un estatus, independientemente de casada o no. Eso no tiene que ver. Miss Borbon dice, licenciado, hable un poco de los papeles a llevar el día de la cita. Ok. Los papeles para el día de la cita dependen de cuál cita sea. Si es una cita de residente o una cita de visa de paseo. Vamos a hablar de la visa de paseo directamente, que es la más común. Ok. Para la visa de paseo, lo primero que usted tiene que llevar en primer orden es su pasaporte. Debe llevar la hoja de confirmación del formulario DS-160 y debe llevar la confirmación de cita. Esas son las primeras tres cosas puntuales que no pueden faltar porque esa misma se llevaron a Galería 360, que es donde le toman las huellas y le tiran la foto para la visa. Eso es lo primero. Pero además de eso, todo lo que tiene que ver con, vamos a decir, propiedades que usted tenga, en caso de que tenga, si usted tiene vehículo, si usted tiene casa, si usted tiene un título universitario o un título a nivel técnico, si usted está casada, su acta matrimonial, si usted tiene hijos, las actas de nacimiento de los hijos, certificada, legalizada, si usted tiene un negocio propio, llevar los papeles que digan que ese negocio está al día en el pago de los impuestos, llevar la carta de banco, sea que tenga negocio, sea un empleado, llevar su carta de trabajo, si es una persona que está trabajando, obviamente, y si está estudiando, alguna certificación que muestre que está estudiando. Todos esos papeles se llevan, pero como les decía en principio, señores, no he visto en mi experiencia la primera persona que me hayan pedido ningún documento, excepto a como 30 maestros de inglés que yo le he trabajado para asistir a la Convención de Maestros de Inglés de Puerto Rico, que cuando ellos van, la PR TESOL, que es la Asociación de Maestros de Inglés de allá, y la de aquí es Dominican Republic TESOL, de institución a institución se envían una carta de invitación y cuando va y el cónsul le pregunta, ¿a qué usted va a Estados Unidos o a Puerto Rico? Bueno, lo que pasa es que a mí me invitaron para participar en un congreso. Permítame la carta de invitación. Ese es el único documento que me le han pedido a personas que yo le he trabajado. El único documento, carta de invitación para un evento, porque la carta de invitación de persona a persona, de amigo a amiga, de familia a familia, no tienen razón de ser. Ahí le dije muchos documentos. Gracias. Mi gente, recordándole a las personas que están entrando nuevo que pueden seguir a Isauro Usavisa en su Instagram, Isauro Usavisa, y en su canal de YouTube y de la fanpage de Facebook, Isauro Usavisa. Ahí también tengo fijado su número de teléfono, el 829-205-8153. 829-205-8153 es el número de Isauro Usavisa, donde ustedes puedan comunicarse con él para que él le asesore. Este hombre está haciendo un gran labor, una gran labor. Por esa razón le he dado la oportunidad de subirlo acá. Y este segmento que se está llamando Migración Urbana, de hecho el nombre se lo puso mi amigo Isauro, vamos a seguirlo haciendo más seguido, así que síganlo en sus redes sociales, por favor. Síganlo en Instagram, Isauro Usavisa. Este hombre sabe de lo que está hablando. De hecho, solamente hay que verle su rostro, su cara, para darse cuenta que es una persona seria y honesta. Y así que vamos a apoyar su canal de YouTube, donde están todas los testimonios. También vamos al canal de YouTube de Isauro, Isauro Usavisa, por favor. Vamos a entrar y vamos a apoyar. Asimismo también recordándole a las personas que no me siguen todavía en mi canal de YouTube, entren al Doctor Urbano TV y recuerden que ahora el viernes tengo, el viernes tengo el en vivo donde estaré hablando acerca de cómo tratar las úlceras pécticas. Esto es algo que está causando bastante daño en República Dominicana y a nivel mundial. Gracias por ver el video.